Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Romina Marcos, hija de Niurka, presuntamente por haber fumado marihuana. La joven contó en Instagram toda la verdad y afirmó que solo se aprovecharon de la situación y no fumó nada, solo traía una pipa. Nos revisaron, encontraron una pipa y pues ahí se aprovecharon un poco de la situación. Un poco no, bastante. Bastante. La tarde del pasado jueves 27 de junio, el medio artístico se vistió de luto con la muerte de Gualberto Castro, quien falleció a causa del cáncer de vejiga y la hipercalemia que padecía. Familiares, amigos y compañeros de la farándula se reunieron para despedirlo en una funeraria del sur de la Ciudad de México. Descanse en paz. A unas horas de que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se juren amor eterno, la astróloga Carla Ruiz advirtió el escenario que podría pasar. Y es que afirmó en entrevista que la pareja no se va a casar, ya que existen muchos problemas entre ellos. Aunque surgió la versión que Emilio Salinas había huido a Cuba tras el escándalo que lo vinculaba a la secta sexual Nexium, ahora en redes sociales se filtraron fotos del verdadero paradero del marido de Ludwig Capaleta. Y resulta que está en París junto con la actriz disfrutando unas vacaciones. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. Gracias.